Muy buenas tardes, bueno pues dice el dicho popular que el sol de octubre madura el membrillo y la verdad es que estos días que estamos teniendo tan agradables de suaves temperaturas están ayudando a que maduren por ejemplo estos frutos, los membrillos, unas frutas de esta época pero parece ser que este veranillo del membrillo, estos días de suaves temperaturas tienen las olas contadas porque el domingo vuelve a entrar frío vamos a ver ya en la previsión en detalle el tiempo para mañana y los próximos días en España y Castilla y León Bueno pues ya hemos visto la previsión del tiempo para los próximos días este fin de semana va a tener una de cal y otra de arena, va a comenzar con suaves temperaturas pero atención, el domingo nos llega un nuevo frente con lluvias, chubascos sobre todo el norte y nuevo descenso de temperaturas y la próxima semana comenzará con ambiente frío pero de momento como digo tenemos este sol hoy viernes y mañana sábado que va a ayudar a que maduren estos membrillos estas frutas emparentadas con el manzano es un árbol procedente de Asia tienen la particularidad de que son muy olorosas sobre todo ahora en esta época cuando se encuentran en fase de maduración y con ella se hace el conocido dulce de membrillo una estampa típica de esta época del año cuando el otoño está alcanzando su máximo esplendor les dejo por ahora